Hola, ¿qué tal? Yo soy Kika Rodríguez y estoy muy contento porque estoy estrenando curso de inglés con ustedes. Estamos arrancando curso de inglés desde cero y a este curso de inglés le vamos a bautizar con el nombre de Inglés Extremo porque vamos a arrancar este curso de inglés, English Course Extreme, aquí, bajo el método del constructivismo. El método del constructivismo científicamente comprobado para adquirir conocimientos, ustedes van a construir el conocimiento a través de esta dinámica. Tenemos aquí algunas tarjetas. En la clase de hoy vamos a ver lo que son los pronouns. Tenemos aquí los pronombres personales. Tenemos I, You, He, She, Ed, We, You y They. De acuerdo al constructivismo, ustedes van a construir su propio conocimiento porque van a interactuar en la clase conmigo. Por eso les digo que este método es científicamente el mejor método para construir conocimiento. Entonces vamos a partir desde esta pedagogía y vamos a lograr buenos resultados, se los garantizo. Esta es nuestra clase número uno. Vamos a colocarle aquí, number one, porque a partir de aquí vamos a arrancar con esta nueva historia. Bien, entonces tenemos los pronombres personales o pronouns. Ya lo sabemos. Este es yo, tú, él, ella, eso, nosotros, nosotros, ustedes, ellos. Y vamos a ir representando los pronouns. Por ejemplo, tenemos estas tarjetitas. A secretary, a secretary, una secretaria. De estos pronouns, ¿dónde corresponde una secretaria? She, lo vamos a colocar aquí. A secretary. O sea, ella, secretaria. No vamos a decir si ella es una secretaria o no. Simplemente vamos a ubicarlos. She, a secretary. Luego tenemos otra tarjetita aquí. Tenemos the dog, el perro. Ok. ¿Cuál de estos pronombres puede sustituir a este subject, a este nombre? El perro, the dog. I, you, he, she, it. Muy bien. Entonces lo vamos a colocar aquí. The dog es it. Luego tenemos otra tarjetita por aquí. Students. Students. Estudiantes. ¿Cuál de estos pronombres representa este nombre? Students. Estudiantes. Vamos a decir que son ellos. ¿Sí? O que también son ustedes. Pero yo a ustedes no me voy a referir como estudiantes. No. A ustedes les voy a decir ustedes. Por ejemplo, si yo estoy platicando con otra persona, mi interlocutor, yo no le voy a decir oye, estudiante. No. Yo le voy a decir tú. En el caso de ustedes no me voy a referir como estudiantes míos. No. Les voy a decir ustedes. Entonces vamos a colocarlo aquí para ellos. They. Y lo vamos a colocar aquí. Después tenemos otra tarjetita. Sarah and I. ¿Cuál de estos pronombres representa Sarah and I? We. ¿Por qué we? Porque yo me incluyo. O sea, en I. Si solamente dijese Sarah, she. Aquí. Pero como me incluyo, Sarah and I. Ahora tenemos otra tarjetita por acá. Peter. Peter es el nombre propio de un hombre. De un he. Lo vamos a colocar de este lado. Ahora tenemos otra tarjeta por acá. Carla. Carla. ¿Qué pronombre representa? Aquí. She. Y lo vamos a colocar aquí. Tenemos Tom and I. O sea, no es Tom ni soy yo. Somos los dos. Somos nosotros. We. Y lo colocamos de este lado. Tom and I. Ahora tenemos the house. La casa. The house es un objeto. De estos, ¿cuál sirve para representar objetos o animales? The dog es un animal. It. La casa es un objeto. Entonces, it. Por acá tenemos my family. Mi familia. Mi familia. Mi familia son nosotros, son ustedes o son ellos. My family es it. Se representa como una cosa, como algo. ¿Sí? Como una unidad. Entonces, lo vamos a colocar aquí. ¿Ok? No se me confundan. Y por acá tenemos a teacher. O a teacher también podría decirse así. A teacher. Un maestro, un profesor. A teacher lo voy a colocar aquí. Muy bien. Por acá tenemos my aunt. Mi tía. ¿Quién es mi tía? She. Y lo vamos a colocar por aquí. Acá tenemos my brother. Mi hermano. A my brother lo vamos a colocar aquí. Junto con Peter. Porque también representa el pronombre he. Hasta aquí tenemos los pronombres personales representados por nombres. Esto es muy importante. Porque cuando hagamos oraciones tenemos que saber a quién están sustituyendo estos nombres. O sea, a qué pronombre. Esto es muy importante. Grábenselo muy bien porque después lo vamos a utilizar. Por eso es que esta clase es básica. Es lo más básico del inglés. Ahora vamos a conjugar el verbo to be y vamos a colocarlo de una manera muy fácil. Tenemos aquí unas tarjetitas como am. Am significa soy o estoy. Y corresponde solamente a este pronom. Lo vamos a colocar de este lado. I am. Yo soy. A teacher. No puede decir yo estoy. A teacher. Porque no es yo estoy un maestro. Es yo soy. I am. I am a teacher. Por acá tenemos es. Es significa es. Lo vamos a colocar he, she, it aquí. Porque es para estos tres pronoms. Para he, he, is, she, is, it, is. Y por último tenemos are. Are significa son o están. Y lo vamos a colocar aquí. Porque sirve para we, you, they, are. También sirve para este you. Nada más que este you es singular. Tú. You, plural, ustedes. We are students. You are students. They are students. She is, perdón, Peter no. She is a secretary. Ella es una secretaria. She is Carla. She is my aunt. Ella es mi tía. Si se fijan, ya aquí estoy haciendo tres oraciones. Ella es una secretaria. Ella es Carla. Ella es mi tía. Bien. I am a teacher. Soy un profesor. You are. Tú eres. Podríamos decir you are Peter. Tú eres Pedro. O podríamos decir you are my brother. Tú eres mi hermano. Pero aquí estamos usando he, she, it con es. He is Peter. She is a secretary. It is the dog. Es el perro. It is the house. Es la casa. O sea, eso es la casa. Imagínate que ves la casa allí. Dices eso. Eso es la casa. Hoy, el perro. It is the dog. It is the dog. Ahí está. Bien. Vamos a jugar un poquito con esto. Por eso este método es constructivista. Porque es interactivo. Entonces ustedes van a construir su conocimiento interactuando conmigo. Bien. Vamos a jugar un poquito con esta palabra que tenemos aquí. Not. Not significa no en inglés. Y con esta simple palabra vamos a negar todos estos enunciados. Por ejemplo, en español decimos. Y ese es un error que cometen siempre mis alumnos. Por ejemplo, I am. Yo soy. ¿Cómo se dice yo no soy? I not am. Eso es erróneo. No vayan a cometer esto porque esto es erróneo. En inglés no se dice I not am. Sino I am not. O sea, el not se va a colocar aquí. I am not a teacher. Yo no soy un maestro. You are not Peter. Tú no eres Peter. Y lo mismo funciona para estos tres que funcionan con S. He is not a teacher. Él no es un profesor. She is not a secretary. Ella no es una secretaria. She is not Carla. She is not my aunt. We are. Nosotros somos students. Estudiantes. You are students. Ustedes son estudiantes. They are not students. Bien. Esto es muy sencillo. Y con este método se nos va a facilitar más. Entonces, tiempos verbales. Papita. Facilito. Facilito. Bien. Vamos a jugar un poquito. Y ya les he enseñado oraciones con el verbo to be. Que es am, is y are. En afirmativo y negativo. Vamos a quitar las oraciones negativas. Esto nos hace las oraciones negativas. Y lo vamos a quitar. Ahora, vamos a jugar a hacer oraciones interrogativas. Y lo vamos a colocar hasta acá. Porque en inglés solamente se utiliza este signo. Y es para cerrar la pregunta. ¿Cómo se abre una pregunta en inglés? No creas que se utiliza otro signo como este acá. No. Para saber que es una pregunta es fácil. El verbo to be se va a cambiar de aquel lado. Entonces, quitamos am y lo pegamos aquí. Am I? Soy yo. Si antes decía yo soy, ahora dice soy yo. O sea, soy yo. Am I a teacher? Con su respectivo signo de cerrar pregunta. Soy yo un maestro. Y lo mismo sucede con estos de aquí. Is she, es ella. Is she a secretary? Is she Carla? Is she my aunt? Bien. Si te fijas, es muy sencillo. Ahora vamos con esta tarjetita. Are. Verbo to be. Para estos tres. Are we students? Somos estudiantes. Are you students? Son estudiantes. O sea, ustedes. Are they students? Son ellos estudiantes. Y ya. Así de sencillo. También podríamos decir. Are we. Sarah and I. Students. Somos Sarah y yo estudiantes. O sea, hay una infinidad de oraciones aquí. Se pueden hacer muchísimas oraciones. Es cuestión de que tú tengas un poquito de imaginación. Bien. Vamos a concluir. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete. Porque vamos a hacer muchísimas oraciones. Tiempos verbales. De todo. De todo. De todo. Esto es inglés extremo. Curso de inglés extremo. Y esta es la primera clase. Entonces, les voy a dejar la tarea. La tarea es que me pongas aquí en un comentario. Cuántas oraciones tú puedas hacer con este material. Por ejemplo. Yo ya les dije algunas oraciones. Pero tú puedes jugar un poquito. Y tú puedes decir. Is she. Is she, por ejemplo, a teacher. Es ella una maestra. No es una oración que yo hice aquí. Esa tú la puedes hacer. Bien. Bueno. Pues si les gustó este video. Compártanlo. Denle un gran like. Inviten a sus familiares. Inviten a sus amigos. Inviten a todos aquellos que se les complique el inglés. Porque este método es facilísimo. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.